¿Alguna vez te has preguntado por qué la naturaleza no se equivoca? Bienvenidos a otro programa de Napoleón Bilaboa Analista Político. Hoy nos sumergimos en una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar cómo fuimos creados, tal como lo hace la naturaleza desde el principio de los tiempos. La naturaleza, con su sabiduría infinita, nos muestra que cada ser tiene un propósito y un lugar en este vasto universo. Desde los árboles que crecen hacia el cielo hasta los ríos que fluyen sin cesar, todo sigue un orden perfecto. En este episodio exploraremos cómo podemos aprender de la naturaleza para encontrar nuestro propio equilibrio y armonía. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y autoconocimiento donde la naturaleza será nuestra guía y maestra. Antes de que comencemos, los animo a que se suscriban, si aún no lo han hecho, y nos regalen un me gusta. También no se olviden de compartir este interesante e informativo video con sus familiares y amigos. Bienvenidos a un viaje a través de la naturaleza, donde descubriremos una historia que nos invita a reflexionar sobre lo que significa aceptar quiénes somos. En esta tranquila granja, los árboles viven en armonía, cada uno cumpliendo con su propósito en la vida. En una granja tranquila, crecían diferentes árboles uno al lado del otro, cada uno con su propia fruta única. Entre ellos estaba un orgulloso naranjo, conocido por sus vibrantes y jugosas naranjas. El naranjo se yergue alto, balanceándose suavemente en la brisa. Oh, cómo desearía poder crecer manzanas como tú. Tu fruta es tan dulce y querida por todos. Quiero ser como tú, manzano. Pero naranjo, tú produces las naranjas más hermosas. ¿Por qué querrías cambiar eso? Siento que me apreciarían más si pudiera crecer manzanas en lugar de naranjas. Decidido a cambiar, el naranjo comenzó a dejar caer sus naranjas, esperando que en su lugar crecieran manzanas. Pero no apareció ninguna manzana. Naranjo, ¿qué estás haciendo? Te ves tan triste sin tus naranjas. Estoy tratando de convertirme en un manzano, pero no está funcionando. Naranjo, cada árbol en este vasto mundo tiene su propio propósito y misión. Cada uno de ellos contribuye de manera única al ecosistema que los rodea. Naciste para ser un naranjo, un árbol que da frutos dulces y jugosos. Y eso es algo especial. Tus naranjas son un regalo para el mundo. La verdadera felicidad viene de aceptar quién eres y de florecer en tu propio tiempo. ¿Pero qué pasa si no soy lo suficientemente bueno tal como soy? A veces dudo de mi valor. Eres más que suficiente. Abraza tus naranjas, tus talentos y cualidades únicas, y verás la belleza de ser tú mismo. Cada naranja que produces es un testimonio de tu valor. El naranjo reflexionó sobre las palabras del sabio roble y comenzó a aceptarse a sí mismo. Recordó los días en que se comparaba con otros árboles, deseando ser diferente, deseando ser algo que no era. Pero ahora, con las palabras del roble resonando en su mente, entendió que cada árbol tiene su propio propósito y belleza. Pronto, volvió a florecer, con las naranjas más jugosas que jamás había crecido. Sus ramas se llenaron de vida y color, y los frutos que producía eran un testimonio de su aceptación y amor propio. Los otros árboles en la granja lo miraban con admiración, viendo cómo había encontrado su lugar en el mundo. Ahora lo veo. Estaba destinado a ser un naranjo, y estoy orgulloso de eso. No necesito ser como los otros árboles para ser valioso. Mi fuerza y belleza están en lo que soy, y eso es suficiente. Somos únicos, naranjo. Juntos, hacemos de esta granja un lugar hermoso. Cada uno de nosotros aporta algo especial, y es esa diversidad la que nos hace fuertes y resilientes. Trabajamos juntos, apoyándonos mutuamente, y eso nos hace crecer aún más. Sí, cada árbol aquí es especial a su manera. No hay dos árboles iguales, y eso es lo que hace que nuestra granja sea tan maravillosa. La diversidad es nuestra fortaleza, y cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar. Y así la granja estaba en armonía, con cada árbol abrazando su verdadero ser. La paz y la felicidad reinaban en el lugar, y los árboles vivían en un equilibrio perfecto, cada uno contribuyendo con su singularidad. El naranjo aprendió que aceptarse a uno mismo es la clave para la verdadera felicidad. Al hacerlo, no solo encontró su propia paz, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. La granja se convirtió en un símbolo de aceptación y armonía, un lugar donde cada ser vivía en su máxima expresión. Recuerda, al igual que los árboles de esta granja, tú tienes un propósito único. Abraza quién eres y cómo fuiste creado, y también florecerás. Una vez más, les recordamos que compartan este video y nos dejen sus comentarios. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!